Hoy quiero hablarte de un tema muy importante para nuestra salud mental y nuestro bienestar, la autoestima. De manera sencilla puedo decirte que la autoestima es la forma en que nos juzgamos y valoramos a nosotros mismos y de cómo aceptamos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Tener una sana autoestima nos ayuda a sentirnos bien con nosotros mismos, a reducir el impacto de los rechazos, a protegernos del miedo y la incertidumbre y a motivarnos a luchar por nuestros sueños. Claro está, la autoestima también nos ayuda a defendernos de personas que quieran lastimarnos o destruirnos. Pero, ¿cómo podemos mejorar nuestra autoestima? ¿Qué hábitos podemos incorporar en nuestro día a día para sentirnos más seguros y felices? En este video te voy a hablar de 5 hábitos que puedes empezar a desarrollar desde ahora y que podrás mejorar con ellos tu autoestima desde el instante que comiences a hacerlos. Estos hábitos están basados en diversos estudios e investigaciones que se han desarrollado en los últimos años. Así que quédate hasta el final, soy Luis Alberto Suárez, no te muevas porque ya comenzamos. Bienvenidos a Creces Psicólogos, a tu espacio de salud mental. Antes de empezar, si es la primera vez que nos visitas, te hago la cordial invitación a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún video. También puedes dejarme un comentario o alguna duda, me gustaría leerte y contestarte. Yo no sé en qué parte de tu camino te encuentres para recuperar tu autoestima, pero lo que sí sé es que si estás viendo este video es porque te preocupa tu salud mental y si trabajas estos 5 hábitos, tu autoestima crecerá e impactará tu vida en general. Hábito número 1. Haz ejercicio. El ejercicio físico tiene muchos beneficios para nuestra salud, tanto física como mental. No solo nos ayuda a estar en forma y a vernos mejor, sino que también nos genera una sensación de satisfacción y logro. Repito, una sensación de satisfacción y logro cuando superamos un reto. Además, el ejercicio libera endorfinas, unas sustancias químicas que nos hacen sentir placer y felicidad. Por eso, hacer ejercicio moderado al menos 3 veces por semana es una forma de cuidar nuestra autoestima y nuestra autoimagen. Hábito número 2. Rodéate de personas que te valoren. Como seres sociales que somos, necesitamos la compañía y el apoyo de otras personas para desarrollarnos y realizarnos saludablemente. Las personas que nos quieren y nos respetan nos ayudan a ver lo bueno que tenemos y a potenciar nuestras cualidades y a superar nuestras dificultades. Por el contrario, las personas tóxicas o negativas nos hacen sentir mal, nos critican, nos manipulan o nos infravaloran. Por eso, es importante elegir bien a las personas con las que nos relacionamos y alejarnos de aquellas que nos hacen daño. Pregunta para reflexionar. ¿Qué tipo de personas tienes a tu alrededor? ¿Personas sanas o personas tóxicas? Hábito número 3. Practica el autoelogio. Muchas veces somos muy duros con nosotros mismos y nos centramos solo en lo que hacemos mal o en lo que nos falta. Esto nos lleva a tener una visión distorsionada y a deteriorar nuestra autoestima. Para evitarlo, es bueno practicar el autoelogio, es decir, reconocer nuestros logros, nuestros esfuerzos y nuestras virtudes. No se trata de ser arrogantes o presumidos como alguien que tiene rasgos narcisistas, sino de ser justos y equilibrados con nosotros mismos. Una forma de hacerlo es escribir cada día tres cosas positivas que hayamos hecho o que hayamos logrado o aprendido. Una buena forma para elogiarnos es llevando un diario o usar la aplicación de notas en nuestro teléfono inteligente y llevar un registro positivo de lo que hacemos diariamente. Hábito número 4. Afronta tus miedos. El miedo es una emoción natural que nos alerta de posibles amenazas o peligros. Sin embargo, cuando el miedo se vuelve excesivo o irracional, puede limitarnos e impedirnos a hacer cosas que queremos o que nos convienen. Por ejemplo, el miedo al fracaso, el miedo al rechazo o a la crítica puede hacernos renunciar a nuestros proyectos o a nuestras metas. Para superar estos miedos, lo mejor es enfrentarlos gradualmente, exponiéndonos a las situaciones que nos asustan de forma controlada y progresiva. Así podremos comprobar que no son tan terribles como pensábamos y que somos capaces de superarlos. Hábito número 5. Aprende algo nuevo. Aprender algo nuevo es una forma de estimular nuestra mente, de ampliar nuestros conocimientos y de desarrollar nuevas habilidades. Además, aprender algo nuevo nos hace sentir más competentes, más creativos y más curiosos. Todo esto contribuye a mejorar nuestra autoestima y nuestra confianza en nosotros mismos. No importa lo que elijas aprender. Puede ser un idioma, un instrumento musical, una receta de cocina o cualquier otra cosa que te interese o te apasione. Al intentar algo nuevo, invierte en hacerlo con una actitud abierta y dispuesta. Encontrarás reconfortante esta actividad debido a que el cerebro segrega neurotransmisores como la dopamina y la serotonina importantísimos para la motivación y el mantenimiento de nuestra autoestima. Recuerda que la autoestima no es algo fijo o inmutable, sino que depende de cómo nosotros nos tratamos y de cómo nos vemos a nosotros mismos. Por eso es importante cuidarla y trabajarla cada día para sentirnos más seguros, más felices y más realizados. Practica estos cinco hábitos desde ahora y lleva un registro de tus avances y de tus nuevas emociones o sensaciones. Conecta contigo y reconcíliate al 100% con tu interior. Si te gustó el video no olvides darle me gusta y compartirlo en tus redes sociales para que alguien más se beneficie de estos cinco hábitos. Suscríbete al canal si aún no lo haces. Te dejo estos dos videos más sobre autoestima para avanzar más en tu camino de cuidar tu salud mental. Soy Luis Alberto Suárez y nos vemos hasta la próxima.